Señoras y señores, esta va a ser una bonita maravillosa pelea, en cuanto con él, comienza en cuanto con él, 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 Nicolás Saza Choque, con un contente mensaje a Perú. Tres, dos, uno, y alguien que lo veía. Perú versus Bolivia. Focke Internacional. Un toque de Joaquinta. Resulta Calicella. Resulta Calicella. Resulta Calicella. Volvamos a Resulta Calicella. Joaquinta Calicella. Joaquinta Calicella. Joaquinta Calicella. Perú. Bolivia. Perú. Bolivia. Están listos de España, pero deja, 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 maestro. Abunda, amiga, amiga. Ciencias. Ciencias. Ahí queda. Bien. Un aplauso grande a Sintoleón. Esta bonita maravillosa pelea. ¡Ven la vuelta! ¡Ven la vuelta! ¡Ven la cuarta boliviana! ¡Con Resomónica Canteras Conteú! Ahí está, Reidy, Tío. ¡Misla Ticona! ¡En la cancha! Choque Internacional. Choque Internacional. Choque Internacional entre mujeres. Choque Internacional entre mujeres. Choque Internacional entre mujeres. Y los jueces dan las disposiciones correspondientes. Se miran, se vengan, se abran, se abran esa mirada. Los jueces dicen que tengan muchísimo cuidado con el golpe bajo. Y ahora sí. ¡Es el nuevo! ¡Es el nuevo! ¡Para el mundo entero! ¡Encuentra de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Minde contigo! ¡Ven la pelea! ¡Goliquillo! ¡Con Perú! ¡Golabar! ¡Con Sufamá! ¡Con Sufamá! ¡Con Sufamá! ¡Con Sufamá! ¡Con Sufamá! ¡Con Sufamá! ¡Gonó la ganadora! ¡La Bolivia! ¡Linda Picona! ¡Linda Picona! ¡Cartos a todos! ¡A Perú-Bolivia! Se mira, se estudia, toma su tiempo, está pensándolo, esa derecha, esa derecha está lista, la izquierda, la boliviana, la surga de la boliviana, Dios mío, la faldita de Honduras, la calapatita, Lisbeth, con esa pelea, Lisbeth, con esa pelea, más atrás los jueces, más atrás los jueces. Para fortalecer, producciones intercursionales, señores, desde Abancay para todo el Perú y el mundo. Revolución para las otras producciones. Aquí está, Caín y Teitaca, salta el tigre, dale mamá, salta, salta, dispara, mírame, Lisbeth, aquí está, Rosa María, Rosa María, Lisbeth, Ahí está, la peruana. Ahí está, la peruana, ahí está, la boliviana. Señoras y señores, bonita, maravillosa pelea, y la banquero. Fuerte los aplausos, los aplausos. Estas dos bellas damas, fuertes aplausos damas y caballeros. Ninguna casa, esta chica pelea mejor que la banquero. Ninguna, ¿cuánto va a ser?